¡Familia! ¡Familia! Desde hoy, volveré a ser el mismo de siempre. Primo, ¿ya no vas a decir aleluya cada vez que termines una frase? No, nunca más. Ahora solo diré... Primo, lo importante es que seas feliz con la vida que escojas. Así es, yo ya estaba a punto de dar unos cuantos milagros, pero me di cuenta que esto no es lo mío. Lo mío es... No se diga más. Sí, no se diga más, ¿no? Tú estás de ida, yo estoy de vuelta, nomás te digo. Tú haces mucho por acá, tú no. ¿Qué pasa? Será porque es mi enamorado, ¿no? Eso, y porque aquí guardo mi cámara. Ah, sí, la cámara. ¿Dónde la guardas? ¿Ahí atrás? No, la guardo aquí porque el lugar en donde vivo es un poco peligroso. Ay, cuidado nomás, manejate con juicio, nomás te digo, Vampirín, ah. Cuidado. O sea que vienes más por tu cámara que por mí. No, vengo por ti y de paso guardo la cámara. ¿Y en qué orden de prioridad? Amor, no te sale hacerte la tóxica. Tengo que ir practicando. Cuidado, Vampirín, que cuando menos lo imagines... ¡Sas! No, no creo. Nos adoramos, ¿no, amor? Con amor, con mucho amor. No, digo nomás, si no miren lo que le pasó a la tía Tere con el Gaspar. ¿Qué creen que no me doy cuenta que están hablando de mí? ¿Ah? ¿Se quedan callados? Ya sé que están hablando de mí con tu bernio amoroso. Tía Tere, ustedes se quieren un montón. ¿Hasta cuándo van a seguir peleados? ¿Por qué no le hablas? No, que él venga a buscarme. ¿Por qué lo tengo que buscar yo? Porque tienen que dejarse de esos orgullos. Si nadie da el primer paso, no se van a amistar nunca. Tía, ¿por qué no aprovechas que acá Vampirín está viviendo con Gaspar y le mandas un mensaje? ¿Está viviendo con Gaspar? Bueno, cuéntame, ¿habla de mí cuando sueña? ¿Dice lo hermosa que soy? La verdad que no tenemos esa confianza aún, pero sé que la está pasando muy mal. Si tienes algo que quieres llevarle, yo se lo puedo llevar. ¡Don Gil! ¡Qué linda novia me ha conseguido! ¡Hasta lo veo más rejuvenecido! Olindita, has despertado nuevas ilusiones en mi corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡No me digas que se vienen los hijos, Don Gil! Solo si sería un milagro. ¡Qué gracioso es este hijo! Sí, y además tiene buen corazón. Lástima que se haya peleado con una bebé. Ay, Don Gil, no me va a acordar. Es más, hábleme de ustedes, mejor. ¿Se viene el matrimonio o qué? ¿Qué te hace pensar que tengo tiempo que perder? ¡Qué buena respuesta, Gilguerito! ¿Gilguerito? Es un juego de palabras. Ella es mi tortolita. Y él es mi Gilguerito. ¡Ay, ay, ay! ¡Quién los viera, quién los ve! ¡Un par de chiquillos! ¡Qué bien le ha sentado el amor, Don Gil! Y tú podías estar así de feliz con mi hija. ¿Qué pasó? Pensé que se iban derechito al altar. ¡Ay, Don Gil! Yo, Teresita, la adoro. La adoro. Pero si me hago el de la vista gorda y paso esto por alto, después vienen los caprichos, los conflictos, y una, y otra, y otra cosa. Tú solo tienes que hablarle bonito. Decirle que le extrañas. Si tan solo con eso pudiera solucionar todo. Ay. Bueno, discúlpenme. Tengo que ir al baño por allá, ¿no? Sigue, sigue, por acá. Está en su casa, Don Gil, está en su casa. Gracias. Sí, Don Gil. Me gané la lotería con este hombre. Tú también podrías ser feliz si es que hablas con Teresita. Ella, si tú la vieras, está toda malhumorada, chinchosa, increíble, caprichosa. Se nota que te extraña bastante. Pero si al menos ella pone algo de su parte, siempre todo tengo que solucionarlo yo. Qué bueno que te decidiste, tía Tere. Ya arreglen estos temas de una vez. Bueno, alguien tenía que dar el primer paso. Sí. Hasta me dio una llave. No creas que no la quiero. Pero si me vuelve a rechazar. No creo. Como le he visto, está lista para decirte... Gaspar. ¿Qué? ¿Estás aquí? Dios mío, no puedo creerlo. Te estuve esperando toda mi vida para tenerte aquí enfrente a mí. Abrázame. Abrázame que en esos brazos, con esos brazos tan fuertes. Quiero amarte con pasión. ¡No! ¡Morena infiel! ¡Teresita! ¡Mesalina! ¡Teresita! ¡Todo esto se lo voy a contar a mi padre! ¡No! ¡Arreglen en el infierno! ¡Teresita! ¡Que Dios nos coja confesados el día que nos vayamos de esta tierra! ¡No lo puedo creer! ¡Eresita! ¡No! Es que yo no... Olena, ¿qué estás haciendo a ti? ¿Qué está pasando? ¿Vinieron a visitarme? Queríamos que se reconciliaran. ¿Qué? ¿Me he perdido de algo? Simplemente se trató de un malentendido. ¿Cómo piensan que mi novia se va a meter con la ex de mi hija? Nosotros solo queríamos convencer a Gaspar para que regresara con la... Digo, con Teresita. Justo cuando se animó a ir con Cristóbal. Mi tía entendió todo mal. Y Tere, que es tan sensible, no va a entrar en razón. También, pues, se va a reconciliar con el de Gaspar. Y lo encuentra gileando con la novia de la abuela. ¡Va, pues! ¡Va, pues! ¡Va, pues! ¡Va, pues! ¡Va, pues! ¡Va, pues! ¡Hasta mañana, abuelo! ¡Sí! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Tranquila, tortulita. ¡Todo me sale mal! ¡Siempre me sale mal! ¡Familia! ¡Familia! ¡Los he reunido aquí con suma urgencia! Porque ya sé cómo vamos a ayudar a la Noni. Una obra de teatro. Teatro musical. ¿Y saben cómo se va a llamar? Ya tengo el nombre también ya. Francesca Maldini, el musical. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué tal? Una de esas obras como las que hacía el esposo de la finalista Isabel... ¡Ay, Leonardo Rizopatrón, papito! Sí, sí, sí. Ah, no me acordaba cómo se llamaba. Sí, sí, sí. Ay, ¿qué andará ese pobre diablo, no? Una cosa así a la Broadway. Broadway. Esa va de una empresa guachafada que le gustan a la Noni. Una cosa así. ¿Qué me parece o que quieras hacer una obra de teatro? Ay, me encanta la idea. A ver. Porque yo, cuando hice Chiclayo, la pasé increíble. Sí, sí. Le pasó bonito. Bueno, esa es la idea. Entonces nosotros cobramos, agarramos un billete y otro billete va destinado al alicadido bolsillo de la Noni. ¿Qué dicen? Me parece una superidea. Sí. Pero hijo, a ver. Una obra de teatro no es algo que podría avergonzar a doña Francesca. No, no, no. Una quererte vieja. Por favor. No vamos a hacer una pollada. No estamos haciendo una chuletada, una carapulcrada, una frejolana, esa vaina. El teatro es arte. El arte es cultura. La cultura es la Noni. ¿Sí o no? Va a quedar bien con su pitucaja, con su gente. No se preocupe. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos? A mí me parece buena idea hacer el musical. Debe ser un negociazo. ¿Ah, si no? ¿Por qué hay tanta gente que se dedica a eso? Claro, pero si se llena los bolsillos de billetes, pecojo. ¡Es verdad! Miren a la de Lillo Clos. ¡Es millonariaza! Perdón que interrumpa, pero si puedo darme opinión, voy a... No, no, no. Tu opinión no importa. Ya pues, Joel. Ya, ya, ya. Te cedo la opinión, este, vampirín. Dale. A mí me parece que hacer una obra es un poco difícil. Hay que escribirla y hay que escribir las canciones. Hay que, bueno, actuarla. No es un moco de pavo. ¿Para eso me dejan que le dé la opinión a este? Oh, moque pavo, por favor. Mira con quién estás hablando. Yo soy Joel González, la leyenda, cuaca, cuaca, cua. El super, hiper, duster, master plus de la creación. ¿Me entiendes o no? Yo con mis múltiples talentos puedo escribir los guiones, hacer las canciones, hacer los arreglos musicales, toda esa vaina de cualquier obra, mano. Por favor, solamente tienes que darme una hora, pe. ¿Una horita nada más? ¿Dudas? ¿Estás hablando con el prodigio del arte hoy? Ver para creer. Ya vas a ver, vampirín, ya vas a ver. Bueno, ¿y de qué trataría la obra, hijo? Por favor, vieja, el mismo nombre lo dice. Voy a inspirar en la vida, obra y recadencia de Francesca Maldini. Entonces, Francesca Maldini será tu musa. ¿Musa? Daña. Me parece excelente la idea de hacer una obra sobre doña Francesca. Ahí vas a tener para esplayarte un montón. Podría escribir toda una telenovela con nuestra historia. La más bonita historia de amor de los últimos tiempos. ¡Ya! A ver, si nos ponemos las pilas. Yo creo que va a ser un éxito, mira. Pero van a necesitar músicos, actores, bailarines. Desde ya te digo, ¿ah? Que puedes contar conmigo y mis púltiples talentos. Bien, tía. Te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Oh, hermano, hermano. Si es por una buena causa, cuenta conmigo también. Esa es la actitud, perro flaco. Tiene esa que está. Yo no podría pararme en un escenario actual. Me da vergüencita. Bueno, yo he estado en unas horas del colegio. Podría... Es suficiente porque seas parte de mi obra. ¿Y qué personaje sería? Tú tranquilo, arrimao. Que lo sabrás y no te arrepentirás. ¡Oh! 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 Va a crear. Ay, mi hijo. Y sus locuras. Pero bueno, a lo mejor esta obra de teatro puede poner un granito de arena para contribuir a la recuperación económica de doña Francesca. Tienes toda la razón, Charo. Esta obra será un éxito. Yo lo siento acá. Ya veo mi nombre a las marquesinas de los teatros. Teresa Collazos, la diva de América. Vamos. Me dejó arrimado, mamá. Y no eres el único arrimado. Tu hija y sus indirectas bien directas. Mejor agarro mis cacharpas y me largo de aquí. Sabíamos que iba a ser una dura batalla. Sí, pero Gilguerito... La bebé tendrá que aprender a respetar nuestra relación. Estoy seguro que sí. Ella comprenderá que esto es tan bonito. ¡Qué rico huele! Es lo que está preparando la Charito. Vamos a cerrar la bodeguita y vamos a almorzar para allá. Yo tengo problemas. En verdad, no. No me siento tan cómoda comiendo lo que sirve Charito. ¿También tienes problemas con Charito? No, no, no. Es con ella. Solo con su comida. Ella cocina con amor para toda la familia. Ya sé, pero nosotros ya casi somos una familia. Yo quiero prepararte tu desayuno, tu almuerzo, tu comida. Yo estoy aquí para cuidarte y para estar a tu lado. Bien. Será como tú quieras. Cocina tú. ¿De verdad? ¿De verdad? Ya, entonces, ¿qué te gustaría comer? No sé, a mí me sale muy rico la patasca. ¡La patasca es mi favorita! ¡La mía también! Entonces, voy a escoger los ingredientes y ya vengo acá. ¡Abuelo! Necesito que hagas un casting. ¿Un casting? ¡Gracias! ¡Gracias!